Pues sí, mis queridos amigos, aquí estamos de este lado del mundo, a un ladito de Chicago, en realidad es en la zona conurbada de Chicago, y pues bueno, aquí vivimos desde hace más de 21 años. Por aquí, para aquellos que por ahí están preguntando qué se ha hecho del violín huasteco, pues es que la verdad es que hemos estado cuidando a un niño que nos nació, ya después de mucho tiempo de casados, y bueno, pues se me hacía muy difícil hacer ya los tutoriales con esa dinámica de los viernes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pero he estado leyendo bastantes comentarios de muchos de ustedes que la verdad es que pienso que no saben que dejé de hacer los tutoriales en, pues, al principio del año, ahora estamos ya a finales de junio, ya pues me rendí porque pues era prácticamente imposible hacer los tutoriales, como quiera, eran los viernes, y pues no me daba mucho tiempo de seguir, ¿verdad? Mira qué maravilla de laguito, aquí es donde me vengo en la bicicleta. Siento que soy una persona muy privilegiada de vivir por acá, por estos lados, porque hay muchas zonas verdes, me gusta andar en la bicicleta por ahí, pasearme, aquí andar con los patos, en fin. Y pues bueno, quería comentarles eso, que sí, estamos pues un poquito fuera de onda, del ambiente de la música, estamos un poquito fuera, no estamos muy activos como antes, ¿verdad? Pero no quiere decir que esto va a ser para siempre, espero seguir con los tutoriales en algún momento, cuando tenga y sienta que tenga algo que aportar, entonces ahí estamos. Recibo muchos comentarios, todos ustedes, por ahí que me escriben, pues muchas gracias por todos esos halagos, la mayoría son muy bonitos comentarios, muchos me mandan correos para pedirme cosas, todavía tengo el foldercito ese, el balconcito huasteco, donde tengo bastante material que ahí le voy actualizando, tengo una lista de zonas, de audios que pueden escuchar, tengo también algunos loops o secuencias de tonos que pueden, de algunos zonas que pueden ustedes practicar, tengo también partituras de muchos zonas ya, que por ahí he conseguido libros, versiones que no siempre están así que muy, pues bueno, se las comparto como quiera. Pero digo, cada quien saque sus conclusiones. Tengo, disculpen ustedes que hay mucho ruido aquí, es un parquecito, hay niños jugando y todo esto, pero bueno. Ese folder se llama Balconcito Huasteco, con mucho gusto se los comparto, ya son casi 200 personas a los que les he compartido este folder, y bueno, espero que les siga funcionando, hay letras, hay, como les digo, partituras, hay esta lista de audios, de los zonas más importantes por ahí, que, pues considero yo, no todos los que he puesto en el tutorial, pero bueno, ahí siguen. Y les mando un saludote desde por acá, la verdad es que no pensaba grabar este video, pero en vista de que últimamente han estado llegando más mensajes, no sé por qué, me decidí a hacer este pequeño videíto para, pues bueno, decirles a ustedes que estoy bien, gracias a Dios, todo está bien, mi niño ya tiene 10 meses y medio, y les comunico que, este, encontré un trabajo de tiempo completo, como maestro de español aquí, en Chicago, por aquí en un lado, en un suburbio, que acá le dicen un pueblo, a un ladito, está cerca, prácticamente el mismo condado, y pues bueno, voy a empezar en agosto, me voy a dedicar a enseñar español para los niños, como de edades de, bueno, de los grados de sexto, séptimo y octavo, es casi como el paralelo que hay en la secundaria por allá en México, pero bueno, hay unos que otros mosquitos también, qué les puedo más contar, este, estamos muy felices con nuestro niño, que ha llegado al mundo, nosotros a nuestras edades ya, yo ya tengo 44 años, mi esposa un año y medio, un par de años menos que yo, y pues bueno, nos damos cuenta que sí, este, es una felicidad incalculable, que no habíamos sentido, pero sí demanda muchísimo tiempo, mis queridos amigos, y es por eso que también, este, pues decidimos atenderlo y, bueno, dedicarle el tiempo que se fuera apropiado, y pues bueno, yo pienso que ahorita ya está un poquito más grandecito, ya hay que trabajar un poco más, porque aquí la cuestión de la economía no crean que está muy bien, está un poquito mal, este empleo, la verdad que tuve mucha suerte en conseguirlo, y pasé muchas, tengo como un año, pero bueno, es una larga historia, en fin, vamos a ver cómo nos va de docentes, de este lado yo soy antropólogo, ustedes saben que yo estudié por aquí ya tardío, hace un par de años me recibí de antropología, una licenciatura que estudié por acá, en Chicago, en UIC, que aquí se llama una universidad, bueno, pero desafortunadamente no he encontrado algunos, pues espacios donde yo pueda desarrollarme como antropólogo, así que vamos a irnos a la docencia, a ver qué tal nos va por ahí, les mando un abrazote donde quiera que se encuentren, recuerden que siempre mi intención ha sido compartirles lo poco o mucho que sé, que me dejaron, y bueno, pues espero que, pues sigan mis videos por ahí, hay unos ya que quedaron rezagados, mi intención, mi intención era, pues actualizarlos ahora con un mejor equipo, ya cuento con cámaras mejores, mucho mejores, y en fin, pero desgraciadamente no he podido por, no porque no quiero ya seguir, sino que por el tiempo y todo esto, ¿no? Pero sí, este, pues en algún momento vamos a regresar, mis queridos amigos, les mando, les mando un abrazote donde quiera que se encuentren, y les saludo desde este bello, hermoso lugar, donde me encuentro a una milla de mi casa, digamos una milla y media, más o menos dos kilómetros de mi casa, así que miren, qué maravilla, ¿no?